Esta es la segunda vez que estoy por aquí, no sé si se recuerdan Voy a empezar primero a Capela para calentar Esto dice así Caminando mi sendero, sin apuro pero ligero Con mi lengua de mortero, fiel guerrero No me espero, hoy me esmero, procuro ser certero Lucho por lo que quiero, porco como herrero La fuerza del universo, hoy te converso Te incluyo en mi universo, aclaro soy intenso Me encuentro en un proceso, espero el progreso Mi espíritu es fogoso y este en si está ansioso Por hacer esta mierda mejor Duro trabajador, ves figura este cantautor Del sentimiento escritor, mediador de este mundo y la filosofía Música es la base, conocimiento es la vía Experiencia, compañía, el cielo mi guía Esa magia, mi alegría Una nostalgia que se contagia y le plagia El tiempo, un cuerpo pasado por hisopo Mientras al viento le sopo Le soplo un poco de vocablo desde mi pueblo Entre cuatro paredes verás mi templo Porque me encuentro caminando mi sendero Mucho gusto, que pasen buenas noches Ahí me la puede soltar la primera Esto es con los políticos Yo me considero un testigo de la vida Ahí, vamos a esperar Este es un tema como políticos Vamos a esperar a la pista De la vida soy testigo Y con alma de mendigo Busco las migajas Me escondo entre las cajas Sabiendo que me faltan por vivir Atas y bajas Mientras tú te desquebrajas Yo sigo en resistir Dando por sabido que el sufrir Es una enseñanza Que inclina la balanza A favor de tu fuerza y templanza ¿Quién es el que avanza? El que piensa Caminante, andante, sin queja El que no se deja apantallar Y no tiene miedo a fallar ¿Tú qué quieres hallar? Una vida de completa Felicidad No es verdad Mejor entra a la realidad Solo tu veracidad Te salvará De este mundo oscuridad Donde soy otro más De los pocos que quiere ser diferente a los demás Exponiendo mi pensar No voy a cesar Jamás De la vida soy mendigo Repudio que repudia Ser un simple código Mi anhelos más que algo Te digo soy testigo Y mi mundo gira Bajo la mira De gárgolas sin bolas De niños con pistolas Y la poción de la felicidad Son las Coca-Colas Ya basta del descaro Ustedes comen caro Y yo cada día La veo más duro Y de lujo presidente Después de cuatro Veremos que nos invente Y pasarán setenta Años más de engaños Entre sucio España Y a nuestros predecesores Las leyendas de los daños Yo Soy testigo De todo lo que está pasando En mi país De la corrupción Que se mueve desde arriba Y que corroe a todos Sus ciudadanos Espero que hagamos algo Porque ese es un problema Muy serio La verdad Yo Eso era Que la vida soy testigo Yo 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 Esto es igual Bueno yo seguro Tengo un problema Contra Cierta gente Del poder Y Dice así Ya estoy harto De esta deficiencia Políticos gobiernan Aumentando la decadencia Con su egoísmo Se enriquecen Y a nadie le importa Que muertes inocentes Desen Ya estoy harto De esta deficiencia Políticos gobiernan Aumentando la decadencia Con su egoísmo Se enriquecen Y a nadie le importa Yo Dice Sus palabras son mentiras Veneno para controlarnos Y sumisos mantenernos Siéntelo Presente está el mal Me cuesta Pero lo creo Esto es real Dicen Sus decisiones Son para bien social Pero el fruto De sus acciones Es infernal Político Tu justicia Siega Me da asco Y tu gobernatura Es un gran fiasco Por dinero Acabas con madre natura Construyendo su camino A la sepultura Nuestra muerte Está segura Mientras cerdos Forjan su dictadura Hipócritas Su falacia Labia Y argucias No me confundirán No No Su fascismo Arrogancia Y prepotencias No 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 me alcanzarán Violencia como epidemia Se propaga Diferencia entre hombre y bestia Es divaga La vela De la sabiduría Sopla, soplo Se apaga Sopla, soplo Se apaga Tu avariciosa mente Hueca Grita oreca Ante el chorizo Y siempre bajo cero Para el pueblo Tu compromiso Esta jerarquía Me tiene enfermito Ya no sé que somos pueblo Uno manso o menso Solo sé que hoy me quejo Ya que vengo desde abajo Surgiendo de calamidades Y duro trabajo Pagando los impuestos Por tu ley impuesto Soportando arrebatos Por la ventaja de tu puesto Yo estoy aquí Cargando mi dignidad Tú La cantidad De tu dinero Por, por, por Corrupto Policiquero Ya estoy harto De esta deficiencia Políticos gobiernan Aumentando la decadencia Con su egoísmo Se enriquecen Y a nadie le importa Que muertes Ni más gente crecen Pueblo, ¿dónde estás? Cuando el gobierno Desata sobre ti Sintiendo y ves hipocresía Como adorno Pueblo, ¿dónde estás? Cuando a su favor Inclinan la balanza Oprimiendo la esperanza Pueblo, ¿dónde estás? Cuando las leyes Desvarían el derecho Y nos miran Cuál desecho Pueblo, ¿dónde estás? Cuando el destino Del ciudadano Parece ser El sufrimiento eterno Pueblo, ¿dónde estás? Cuando el gobierno Desata sobre ti Sintiendo y ves hipocresía Como adorno Pueblo, ¿dónde estás? Cuando las leyes Desvarían el derecho Y nos miran Cuál desecho Pueblo, ¿dónde estás? Cuando a su favor Inclinan la balanza Oprimiendo la esperanza Pueblo, ¿dónde estás? Pueblo, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Yo Pueblo, ¿dónde estás? Dime Dime, ¿dónde estás, pueblo? Esto es algo De una pistilla Yo creo que muchos Conozcan esa pistilla Yo voy a mandar Una canción ahí Para hacer como Un tipo de freestyle Algo así Que dice así Dice Aquí no nos vendemos Solo sentimos Y luchamos Por lo que amamos Eso escogimos Lo fingimos La verdad decimos Porque mentirle a la gente No necesitamos No compares No somos como finos trajes Subiendo animales Con buenos modales Pero vacíos Y sin ideales Yo me traje letras De alto voltaje Para que hagan Este absurdo viaje Yo Que abre paso De fácil Sobre la base Equilibra esto con mi frase Rima con alto califre Se hace Por el tipo de las costumbres Que pasen Letras, libros De la certidumbre Que acoses Se le dan la gente Desganchase Pero mi costumbre Mi boca se abre Sin pensar en callarse Ya que no es solo Montarse en instrumental Cada palabra No tiene nada casual Mi frase es siempre elemental Y si no me crees Tan solo Revisame arsenal Yo Es música Amiga que calma Mi nostalgia Al ver que a mi vida Minutos el tiempo le plagia Mi futuro nadie presagia La escritura es mi magia Si vuelvo como bruma Que sale de mi pluma Se levanta de su suelo Y abruma Una producción más Esto es el inicio No pedimos precio Solo deja el prejuicio Haciendo placer y sacrificio Mi vicio Artificio Versos maleficio Suplicio En el que me aflicio Esperando el equinoccio Con letra Solpeo E ingenio Como ocio En esto del rap Vinilo es mi socio No lo pienses No lo digas No lo hacemos por negocio Se lleva a cabo Por convicción Por amor Al sentir esta vida Y su dolor Y es que mi amigo Vinilo compone la base Yo la cabalgo Produciendo el desvase Con el arte Que se comparten Tres dos de mente Siempre no Ante el verso Incuerente Somos más De frases calientes Y mentes Pulsantes Pulsantes flechas Son otras palabras Para ti Pasarte que acechas En oscuras flechas Con tus ideas estrechas Porque mejor No te marchas Que no es ilusión Sentir mis palabras Somos avalanchas Son mis estrofas Tan increíbles Que de ellas No se moja Pues cuando tú te afanas Es cuando verás Mi lucha tenaz Yo Yo Asociación Subtuelo Y su segundo tomo Seguimos disparando Canciones Nunca plomo Escucha el como Más psico Práctico Que platico Mi lenguaje Domestico Semántico Crónico Dialecto Ípico Ípico Lunático Y sueco Truco Ípico Yo Yo Esto es Aquí no nos vendemos Esto lo hacemos por pasión Porque ya nacimos para hacer esto Ya no hay más Estamos como condenados Así que No nos queda de otra Ya y si quiere Mándela que sigue Una vez Sin callar Hasta hallar la muerte Sin callar Aullar Siendo diferente Sin callar Estallar tu mente Con esto que se siente Sin callar Sin callar Sin callar Hasta hallar la muerte Sin callar Aullar Siendo diferente Sin callar Estallar tu mente Con esto que se siente Sin callar Sin callar Sin callar Como el sufrimiento He prometido Que en cada una Me acompaña el sentimiento En ese desierto Donde escasea el amor Y quema el dolor Claro Que tienes que aprender A adaptarte Saber Revelarte Yo escogí Que diciendo verdades Sin pactar Es ciudades Por eso hago De mi tierra Un flanco livical Victorias y fracasos Son la instrumental Donde expongo lo esencial Creando arte radical Pisoteando lo jubial Ya estoy harto De tanta cosa banal Que modas Vidas Perdidas Perdidas Que injusticia Intiquicia Avaricia Que nos corroe Y el héroe siempre de ficción En bruma de aflicción Y antos gritos Desesperación Que no se pueden ignorar Por eso sin callar Por eso sin callar No voy a parar Porque si callo Mi cerebro Dice Me sobra Este ya ha visto La oscura sombra Y mi maniobra Más astuta cobra Que yo conquiste Mi cumbre Y la difusión De mi sentir Deslumbre Bajo la lluvia De un 9 de octubre Me doy cuenta Que este sistema Se pudre Y en mi odre No hay ni oro Ni plata Ni cobre Solo esperanzas De un pobre Que ha dejado Pelos en el alambre Y sigue siendo libre Y hoy toco el timbre De tu puerta Y dejo el acta Ciencia exacta Que con paciencia El corazón compacta Y se vuelven más firmes Mis decisiones Siempre con cuestiones Te has puesto atención A las lecciones Que imparte la vida Pues yo trato Y lo medito Y tras cada caída Vuelvo y resucito Y me declaro Que en ser mejor Persevero Siempre a mi gente Sincero Poder alcanzar Y cerebrar Es lo que quiero Y cuando te preguntes El por qué De mi sin callar Que pretende Este sujeto hallar Con esto Que le causa Bienestar Yo no estoy Por estar Ni por molestar Y lo que quiero Encontrar Es gente Que haga diferencia Con su existencia Que en su ser Se encuentre la potencia El don Y la experiencia Necesaria Para hacer eficaz Esta ciencia Sin callar Hasta hallar La muerte Sin callar Aullar Siendo diferente Sin callar Estallar tu mente Con esto Que se siente Sin callar Sin callar Sin callar Hasta hallar La muerte Sin callar Aullar Siendo diferente Sin callar Bueno yo escribo Según Basándome Mis experiencias Y mis lecciones Y de eso habla La canción que sigue Competitiva Competitiva 100% agresiva Donde ricos y políticos Son un mal caótico Y no hay escape De este mundo esférico Ellos y su plata Con sus almas De hojalata Ejercen opresión Sin contemplación Porque sigue siendo El pobre La basura La que se pudre Mientras ellos Mientras ellos Atesoran Riquezas en su odre Celestial padre Y tierra madre Hasta cuando acabará Este desastre Hombre terrestre El odio hace Que te arrastres Por el astre Y entre las sufre Con fétida Conciencia Que devasta La existencia De la igualdad Permitiendo la inocencia Cultivando Somoliencia En nuestra Sociedad Lo he visto Tengo experiencia Vago en la deficiencia De esta humanidad Traición Una aberración Nuestra peor actuación En ejecución Como acción Que se vuelve adicción Con su activación Siempre en adición Con la ira Y su agitación Tradición Con persuasión A destrucción En bro De la extinción De la afición Por la motivación A la superación Envidia Admifección Esta mi acusación Aclamación Para aclaración Ignorancia Afección Tengo mi elección De aptitud De adquisición Como ampliación De buena decisión Para precaución Ponto atención En esta entonación Experiencia Y lección Con sentido En la difusión Sí Dice Hombre terrestre El odio Hace que te arrastres Por el astre Y entre la sufre Confetida conciencia Que devasta La existencia De la igualdad Ya Ya Permitiendo la inocencia Cultivando Socnoliencia En nuestra sociedad Lo he visto Tengo experiencia Vago en la deficiencia De esta humanidad Mente es la pluma Corazón es el tintero En medio de esta bruma Voy caminando Voy caminando mi sendero Ya sabes Gastando la vida Con hojas rayadas Espalda mojada Acertada Jugada Buscada Experiencia Ganada Lección adquirida Fuerte Tonada Provocada Por la caída Esa que me dijo No más quejas No, no, no Ten cuidado De las comadrejas De los buitres Del mal Y sus títeres Teniendo en mente Siempre tus menesteres Anda atento En todo momento Pues hay perros rabiosos En cada una de tus pasos Evita la llanura Donde habita honestidad Pero manda Hermosura Y de Venus Admira su figura Pero ama con totalidad Su cordura Así me dice la experiencia Que con cada lección Me otorga de su esencia Yo en mi rap Conciencia Creando Con eficacia Verbal en acrobacia Mientras el alma se vacía Insensible Se vicia Jamás vuelvas Al alma mía Que provoca Esa agonía Y apatía A mi existencia Basada en práctica Filosofía Música Cada paz y amor En mi diario Día a día De experiencias Y lecciones Yo, yo, yo De experiencias Y lecciones Fabrico Canciones Sí Espero la estén pasando bien Bueno, yo veo que sí Ahora los vi muy animados Con los niños Que la estaban armando Está muy bueno Bueno, muchas gracias Por invitarme Y por el placer De estar aquí hoy Y ver mucha gente Que vi Bueno, desde la última vez Que vine Muchas gracias Si quiere pasamos Bueno, esta es La melodía Dice así Y si es la melodía He perdido He perdido He llorado He llorado He sonreído Muerto He estado Sin dejar de haber vivido Por varias razones Escribo por deseo Siendo mi trofeo El texto Sin condiciones Emociones Emanan de mi mente Con forma de tridente Este R.A.P. Es evidente Es mi forma de esfuerzo Entrega y superación Es un comienzo Con mucha dedicación Cada día nuevo Me da un motivo Por el cual me elevo Y con esto escribo Plasmando el mensaje Haciendo un homenaje Al lenguaje Con coraje Si es mi alma La que ruge Requisito indispensable El rimar Para comunicar Este irresistible ámbito De no callar Y si es la melodía El sol de mediodía Que le da un sentido A mi vida Y esta día Yo soy el rapero Atrapado en un suspiro Con rima de guerrero Me procuro verdadero Y si es la melodía El sol de mediodía Que le da un sentido A mi vida Y esta día Yo soy el rapero Atrapado en un suspiro Con rima de guerrero Me procuro verdadero No busco una corona Forjo una espada Para defenderme De gente despiadada Es mi condena Como virar Por la ventana De mi alma Llamas Y a quien llama Si nadie ayuda Ni te levanta De tu caída Adiós mi amada Esta es mi despedida Pues muero en la nevada Provocada por tu desamor El horror y el dolor Pasaron por mi corazón Pero no hay excusa Es música la musa Hermosa rosa Llena de pasión Cada cosa que veo y siento Maravilloso es el momento En que te tengo Y contigo me entretengo A ti me agarro A ti me aferro Y sigue siendo este suspiro Mi encierro Entre frío hielo Azul el cielo Agridulce desvelo Amargo pero caramelo Cautivo observo a la ciudad Cautivo vivo Mi realidad Es mi verdad Atrapado en esta tempestad Encerrado entre mentira y verdad Preso por tristeza y felicidad Cautivo en mi hábitat Así perfecciono Mi tap sobre el bass Quien más aclama Al sueño y su cima Haciendo el suelo La carima En la que canta el alma Y si es la melodía El sol de mediodía Que le da un sentido A mi vida Y estadía Yo soy el rapero Atrapado en un suspiro Con rima de guerrero Me procuro verdadero Y si es la melodía El sol de mediodía Que le da un sentido A mi vida Y estadía Yo soy el rapero Atrapado en un suspiro Con rima de guerrero Me procuro verdadero Llanto de sauce, risa de llena Madre natura, perece Nosotros somos quien condena Nosotros la plaga, la pena Pero temporal es como jena Y el odio todo lo envenena Yo peleo mientras merodeo Con esta me la creo, he renunciado de morfeo Y ahora veo este pobre geo Que se hundió en su delirio Cometió suicidio y se llenó de odio Y si es la melodía, el sol de mediodía Que le da un sentido a mi vida Y esta día, mira, yo soy el rapero Atrapado en un suspiro Con rima de guerrero Me procuro verdadero Y si es la melodía, el sol de mediodía Que le da un sentido a mi vida Y esta día, mira, yo soy el rapero Atrapado en un suspiro Con rima de guerrero Me procuro verdadero yo Bueno, con esta yo me despido Muchas gracias por su tiempo Espero les haya gustado A los dos compañeros Que nos acompañaron con la música La pera Para que darles un reconocimiento De parte del festival Un pequeño cariño De parte del festival Para que los puedan seguir acompañando Bueno, vamos con Las actividades de cierre Del festival Tenemos dos grupos de cierre Muy importantes Los invitamos Para que los sigan disfrutando E invito a Daniel Maroto Para que haga la presentación De los compañeros que Continúan En la presentación Bueno, vamos con Bueno, vamos con Cablechico Cablechico Micrófono Gracias por ver el video 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 Uno, dos Ajá Sí Buenas noches Somos el Grupo Los Eibas ¡Nos escuchan! Que bueno ¡Qué bueno! Es la primera vez Fox Alo Sí, 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 sí… Francis En el Tortuguero aquí en Lima La tortuga puede venir a ver Sí, 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 sí Es la primera vez que vamos a tocar en Barra del Colorado Ojalá les guste nuestra música Después nos cuentan, después nos vemos y nos cuentan ¿Qué les pareció? No, está pegado Ah, ya está pegado Que cosa es la buena Ah, ya está pegado 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 Ahora sí, estábamos probando apenas, somos los Eibas, estamos felices de compartir nuestra música, ojalá les guste, alguna de nuestras músicas es en inglés y otra en español. La primera canción es una canción tradicional caribeña que se llama I'm Gonna Give Up. I'm Gonna Give Up I'm Gonna Give Up Number One She said, life I'm feeling fine 2, 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 16, 19, 20, 20, 21, 21, 21. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nos vamos, quieren que nos vayamos Un saludo para Gilberto Que se me hizo el amigo Gilberto Yo lo vi, ahí está Esta canción se la dedicamos al amigo Gilberto Sitting on the Beach Es una canción nicaragüense también De Bluefield ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! 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 Vamos a cantar una canción romántica Si nos deja, nos deja Esta es una canción original del grupo Que se llama Solo Este Instante Ojalá les guste Para que piensen en esa persona especial Música Quiero darte, agradecerte, agradecerte todo lo bueno de mi universo. Y no me importa que se te olvida en mi casa. Para con todas las fuerzas, amarte. Y no me importa que se te olvida en mi casa. ¡Gracias! 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 Así que, les invitamos para quitarle sus pies y para sentir este sabor y este ritmo en las piernas un poquito psi Esta cumbia se llama Laila pero también se llama Coral Y así Gracias. 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 Una nota. Bueno, petición del público, un calipso. Esta canción la escribió mi tío Fli, con mucho gusto la vamos a cantar. Es una canción sobre tortugueros, no sé si la conocen, y dice así. Gracias. 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 Es que nunca la hemos tocado. Es que nunca la hemos tocado. Nunca la hemos tocado. Música 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 Pero antes de irnos una canción Que se llama Rojo Pero la canción anterior era para usted Bueno, le vamos a dedicar otra, está bien Esto se llama Rojo Canela 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 ¡Gracias! 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 ¡Somos los Seivas! Los músicos, en nombre de Ramón Morales, David, George Un aplauso para cada uno, por favor Para David en el bajo Para George en la guitarra Para Carlos en la batería, que acaba de hacer un solo Para Francis en la trompeta y en la voz Y para Ramón Morales en el banjo Gracias Muchas gracias Muchas gracias al grupo Los Facebook De parte del festival También queremos darle un reconocimiento Esto es una obra especial que sacó la UNED Y motivo precisamente de la edificación de Catamundo De Daniel Daed Entonces les entregamos una edición especial Y además un certificado y un cariñito que tenemos de festival Y ojalá que los motive para acompañarnos el próximo año En el cuarto festival de organizaciones Para una actividad especial, un cierre especial El tercer festival de organizaciones Barra del Colorado 2015 Es el marco de la celebración del 30 aniversario Del refugio de Villa Silvestre de Barra del Colorado Un refugio importante en, no solo para el territorio nacional Sino para el territorio mundial Lugrar de los grandes humedales Y una riqueza que tenemos ambiental Que tenemos de preservar Con esta motivación Invitamos al grupo Cuba o Aldazón Para que haga el cierre del tercer festival de organizaciones Barra del Colorado 2015 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video También, mientras se va acomodando el grupo Cuba o Aldazón De parte del tercer festival Queremos darle un caluroso aplauso también A alguna gente que está detrás de estas actividades Precisamente que es la gente que nos ayuda con la logística Y con el tema de alimentación Precisamente hoy estamos recibiendo a casi 100 personas Entonces yo quiero agradecerle al equipo de la cocina Que nos ha colaborado Encabezado por Fátima Quiroz Creo que se le merece un gran aplauso de este equipo de trabajo También agradecer a un compañero que ha estado desde el día jueves Que no solo está en la parte técnica Sino también en la parte operativa del festival Que es en el caso del compañero Arturo Pacheco de Bonda Unet Que nos ha acompañado desde el día jueves Hasta ayudándonos a cargar la comida Que venía precisamente para la actividad Un aplauso también para los compañeros de Bonda Unet Que los vienen acompañando Y un aporte muy especial que hizo en este tercer festival La gente del Ministerio de Cultura A través de tener un técnico En el caso de este compañero Jorge También que ha estado acompañando el festival Y creo que se merece un caluroso aplauso De parte de la comunidad Bueno, dejamos nada más a la espera De estar en los compañeros Y para hacer el cierre del festival Gracias 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Anda! ¡Adiós! 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 de alto cedro voy para marcarme, de guacueto voy para vallar y sopa. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos a pasar la Sabroso! Dice que es el cierre del festival. ¡Vamos hacer... lágrimas negras a la vista! Tono... Resuelto. Oye de verdad, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar acá... En esta tierra sabrosa, yo sé quién es la que está gritando, porque ya la conocí, por eso no dejo que me dé cuerda, que ella espere por mí. Vámonos. 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 Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepan que el canto mío Y en mi lágrima negra, en mi lágrima negra como mi vida Y en mi lágrima negra, en mi lágrima negra como mi vida Y en mi lágrima negra, en mi lágrima negra como mi vida Y en mi lágrima negra como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir caro Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir caro Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir caro Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Me quieres dejar, yo no quiero sufrir caro Me quieres dejar, yo no quiero sufrir caro Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir caro Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir caro Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir caro Tú me puedes dejar, yo no quiero sufrir caro ¡Gracias! 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 Le va a gustar a todo el mundo Esto es de un compositor cubano Se llama Polo Montañez Esto está de moda por otro cantante Con el mayor respeto a la versión que hizo El señor Marántulo Esta es la versión original Pero esto es más original porque es de Santiago de Cuba Un aplauso para Lito en la guitarra Muchas gracias ¡Gracias! 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 Porque está un poco cansado. Oye, de verdad, un placer estar acá. Dice, mucha gente se pregunta que de dónde son los cantantes. Los cantantes, esto dice así. ¡Ay, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes! Que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán los reinos más? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la Roca, o de Carta, que entiendo. Ya verás cómo no. ¡Vamos para allá! ¡Ay, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes! Que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¡Ay, mamá! Serán de La Habana, serán de aquí de Barra, tierra colorada. Son de la Roca, son de la Roca, y cantame en llano. Ya verás cómo mamá y yo son de la Roca, mamá y yo cantame en llano. Mamá y yo son de la Roca, mamá y yo cantame en llano. Son de la Roca, y yo son de la Roca, mamá y yo cantame en llano. Son de la Roca, y cantame en llano. Son de la Roca, y yo son de la Roca, y yo son de la Roca. Son de la Roca, y yo son de la Roca, y yo son de la Roca, y yo son de la Roca. Son de la Roca, y yo son de la Roca, y yo son de la Roca, y yo son de la Roca. ¡Gracias! Música 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 Ahí nada más Jugar basón, el son de barba Gracias familia, gracias Música No, 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 ningún bolero Olga la tamalera, vamos pa' allá Música Dice que en Cuba Y en todo, como en todo el Caribe Ahí existen los fregoneros Y esta señora se llama Olga Pero da la casualidad Que no es solamente que se llame Olga Sino que hace los mejores tamales del mundo Vive en La Habana Si no, se ha muerto Dice así Música 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 Olgada la tamalera Cocina que se pasó Con picante, sin picante Y en que lo probar Se comedó Pero de bonita La tamalera Cocina que se pasó Con picante, sin picante Y en que lo probar Se comedó Porque de que lo probar ¡Suscríbete al canal! 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 cantando la rumba con el sabor y pa' que, ahora para completar, pa' que la rumba se juga, viene el mambo pa' Costa Rica y viene el mambo pa' Cuba, viene el mambo pa' la barra, que viene del Colorado, que lo digo, mira, mira, son mambo pa' que cante. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. La negra tiene tumbado y no camina del lado, que no camina al derecho, que no camina al revés, que no camina al revés, que no camina al revés, que no camina al revés. Y ya, 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 ya. En el barrio de Bacachimba se ha formado la corredera. En el barrio de Bacachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó, Candela! En el barrio de Bacachimba se ha formado la corredera. En el barrio de Bacachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Hey, mamá! ¡Qué pasó! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.